Música Buenas, mi nombre es Mona Gavaroni, soy la directora del grupo de teatro comunitarios de Burlingham, mera que tengas Buenas, que tal, mi nombre es Luciano Martín Álvarez, tengo 27 años, soy músico y docente de música, vivo en Martín Coronado Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Camila Rizzo, tengo 26 años, soy profesora de Historia, estoy actualmente cursando la licenciatura en Historia y bueno, formo parte del grupo de teatro comunitario Merequetengues hace casi ya 4 años, un poco más, desde que empezó el grupo Soy Gabriel, artista plástico y escenografista de Les Merequetengues Hola, mi nombre es Ivana, soy parte del equipo de vestuario de Los Merequetengues de Burlingham y actriz de Los Merequetengues de Burlingham Soy Amelia Ríos, en este momento docente jubilada, vivo en Barrio Luna, localidad de Burlingham Trabajé muchos años como maestra y otros años como bibliotecaria escolar Merequetengues nació en el año 2016, principio del 2016, fin del 2015, la convocatoria la empezamos con Jorge Pajé Con él veníamos compartiendo espacios de militancia cultural como eran el Festival Imaginando Culturas o la Rotonda Cultural y siempre nos decíamos que estaba bueno que Burlingham tenga su grupo de teatro comunitario Así que después de mucho elaborarlo dijimos, bueno empezamos, hicimos una convocatoria abierta para reunirnos en el Mosquecito de Burlingham, que es ese espacio verde que está alindando las vías del San Martín sobre la calle de Richel y a partir de ese día, todos los sábados de nuestras vías fue para Merequetengues Obviamente al principio no teníamos nombre, eso fue a partir de meses de ir trabajando y juntándonos y a medida que se fue armando el grupo, el proceso de armado grupal, de armado del grupo digamos fue muy lento, la gente va, viene, tenemos compañeros y compañeras que están desde el principio, desde el momento uno Bueno, compañeros que se han incorporado en este último momento y así, lo importante de teatro comunitario es saber que es un espacio abierto y que siempre hay movilidad Sí, hay un grupo base y es el grupo que se viene estando hace mucho tiempo pero que se puede ser parte de este grupo siempre Es lo lindo que tiene el teatro comunitario Bueno, el teatro comunitario es un género teatral musical el cual nos permite realizar producciones artísticas colectivas desde les vecines para les vecines Es un espacio abierto a la comunidad el cual refleja el punto de vista barrial Es un espacio donde uno se siente libre participamos de diversas actividades como música, expresión corporal, canto hay un ambiente de amistad, de compañerismo interactuamos con generaciones de distintas edades porque hay desde niños de 8 años hasta personas adultos mayores como yo y es muy enriquecedor Nuestro objetivo original era armar un espectáculo que cuente la historia de URICNO un espectáculo de aporte colectivo lo cual significaba que teníamos que investigar entre todos, entre todas hacer rondas de memoria, que cada uno cuente lo que sabía preguntar hemos hecho trabajos de investigación yendo a espacios y haciendo ejercicios y de ahí tomar información improvisamos Teatro Comunitario tiene toda una parte de taller donde para quien ya sabe teatro aprende el lenguaje nuevo que es este estilo de teatro tan concreto que es el Teatro Comunitario y para quien no sabe, bueno convertirse en actor-actriz lo mismo con la música hay un taller de canto Todas las obras del Teatro Comunitario tienen mucho lenguaje musical mucha canción así que los encuentros se dividían en una parte de taller y en una parte de creación de obra donde charlábamos un poco a partir de lo que charlábamos improvisábamos eso nos lo llevábamos y lo reescribíamos y lo ensayábamos y así el proceso artístico se hizo largo fueron varios años en el medio íbamos actuando íbamos teniendo algunas escenas algunas canciones y las íbamos presentando porque también es importante la conformación del elenco digamos e ir fogoneándose en lo que es estar en escena entonces si bien la obra completa no la teníamos íbamos saliendo a mostrar lo que teníamos hasta ese momento ¿Vamos? ¿Vamos a bajar? ¿Vamos? ¿Vamos a bajar? ¿Vamos? si no nos ponemos las vías no va a llegar el tren no va a llegar el progreso vamos vamos a progreso ¿Vamos? ¡Vamos a bajar! ¡Gracias! 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 Ok, bueno, ya llegamos, pronto estaremos en el club, eh? ¡Aquí! ¿Esto es? No, no, no es esto, ya vamos a llegar al club, pero... ¡Pero esto es un espanto! ¡Espera, espera, ya, ya vamos a llegar, damos tiempo! ¡Ya, un segundo, me están llamando! ¡Ya, ya vengo! ¡Ya vuelvo! ¡Pero, ladies! ¡Este lugar es espantoso! ¡Pero esto es la estación, no es el club! ¡Oh, listen, my lady! ¡Here we have a big, big club! ¡And we have party and dancing! ¡Every day! ¡Además, creo que hoy tendremos el baile de inauguración! ¡Oh, no! ¡Creo que vendrá el Príncipe Carlos! ¡Oh, no! ¡Pero si tiene el Príncipe Carlos, vendrá la horrible Reina Victoria! ¡Oh, no! ¡Para soporto! ¡Oh, no! ¿Ustedes creen que vendrá el Presidente? ¡Para Selman! ¡Oh, no! ¡Crioshos no! ¡Para este lugar! ¡Para este lugar! ¡Tendremos servicio aquí para que nos atiendan! ¡Oh, yes! Mi marido me dijo que hay mucha población que será justosa a trabajar para nosotros! ¡Oh, no! ¡Tendremos nuestro campo de rosas! ¡Oh! ¡Y de narcisas! ¡Oh! ¡Y plantaciones de opio! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Siempre nos han prestado espacios El Club Independiente de Burlingham La Biblioteca Alfredo Palacios Ahora Suteba nos prestaba Su espacio antes que todo Desde que pase todo esto Así que no era que necesitábamos En ese momento el dinero Si creemos que el trabajo De los profesores Si se debe pagar Pero bueno, eso lo iremos viendo A medida que vayan saliendo las funciones Pero la manera de financiarnos Que tenemos es Hemos hecho eventos, fiestas Que las hicimos también Con el objetivo de abrir De que en esas fiestas Haya teatro, haya música Haya una temática Después hemos hecho Bueno, las funciones Las funciones nos fueron muy bien El año pasado las hicimos a la gorra En el Centro Cultural de Burlingham En el Marechal Y en Comuncuolita Que vieron muchísimas personas A minutos nada más De la segunda función de Merequetengue Teatro Comunitario de Burlingham Desde Paso Morales hasta acá Está llenando la sala Hay cola y cola y cola Estamos muy emocionadas Y muy nerviosas Además de la autogestión En el año 2018 Recibimos un subsidio Del Fondo Nacional de las Artes Con el cual pudimos Financiar parte De lo que fue La escenografía O los gastos más grandes Del espectáculo Tanto nosotros Nosotras de Merequetengue Como otros grupos De teatro comunitario Que participan De la Red Nacional De teatro comunitario Nos financiamos A través del aporte De los vecinos De las vecinas Y también con La obtención De subsidios Nacionales Provinciales Locales inclusive Que permiten Que esta actividad comunitaria Se pueda sostener Y bueno El año pasado Fin de año En noviembre Estrenamos Desde Paso Morales Hasta acá Que es nuestro primer espectáculo Que cuenta la historia De Burlingham Desde lo que Nosotros consideramos Nosotras Nosotras Que es el comienzo Hasta los años 90 Más o menos Es una obra Que recorre Nuestra historia La historia argentina Y que obviamente Está contada De nuestra perspectiva Que intentamos Sea lo más representativa De nuestra ciudad También Es una obra Muy divertida Que tiene música Que tiene una escenografía Hermosa Que tiene muchísimo Vestuario Porque pasa por Distintas épocas Y que bueno Nuestra idea original Era este año Salir con esta obra Por bastantes espacios De Burlingham No solamente Por los teatros Sino como En espacios No convencionales También Pero bueno Lo pasamos Para más adelante Como con todo Al ser comunitario Todo se hace Entre todos Entre todas Todo se trata De consultar Obviamente Hay cuestiones Que tienen que ver Con saberes específicos De lo cual No participamos Todos y todas Pero en general Sí Bueno La idea De la escenografía Fue a partir De varias charlas Con mi compañera La otra escenografista Juli Sañudo Donde decidimos Hacerla En madera En madera pintada En placas Y ya que La obra Hablaba de Burlingham Decimos Hacer Edificios Característicos De Burlingham Como hacer La estación La escuela Diez El club De los ingleses La torre De la Gudear Bueno Algunas cosas Así No La idea Fue Que La obra Que la escenografía Sea interactiva Con la obra O sea Que a medida Que la obra Va avanzando La escenografía Va cambiando Van cambiando Las épocas De la obra Y la escenografía Va cambiando De acuerdo Al contexto De la época Participaron Nos dieron una mano Varios artistas También Que No los voy a nombrar Porque Algunos Seguro Me voy a olvidar Rescato A Leopoldo Ortiz Que Tuve Una Muy linda Participación En el proyecto Bueno Más o menos Así Fue surgiendo La idea De la escenografía Bueno Les cuento Que El vestuario La construcción Del vestuario Para los Merequetengues Y para el teatro Comunitario En general Tiene algunas Características Que son diferentes Al teatro Común En el teatro Convencional Una actriz Representa siempre El mismo personaje Pero acá En el teatro Comunitario No Los actores Y las actrices Van cambiando Todo el tiempo Y esto es un desafío Para el vestuario Ya que tenemos Que pensar En vestuarios Que se puedan adaptar A distintos cuerpos Nosotros fuimos Construyendo El vestuario De los Merequetengues A través de Donaciones De los vecinos Que nos iban Dando ropa Que era significativa Para ellos Y representaba Parte de la historia De Urlina El vestuario También es Un componente Súper importante En la obra Ya que viene A traernos Sentimientos Emociones A construir Una época En la que se desarrolla Cada una de las escenas De los Merequetengues De la obra Otro de los desafíos Grandes Que tenemos En los Merequetengues En vestuario En escenografía Es la cuestión Del espacio Tener un espacio Propio Es un desafío Muy grande Para nosotros Ya que Tenemos alrededor De En vestuario Únicamente Hay 80 cambios De vestuario Son más de 30 actores En escena Que tienen Cada uno De ellos Al menos Dos cambios De vestuario Que necesitamos Organizar Preparar Junto con Todo el vestuario Que tenemos Siempre preparado Para la incorporación De nuevos actores Y actrices A la obra Así que Esas son Algunas De las cuestiones Que les podemos Contar En relación Al vestuario De los Merequetengues Muchas gracias El grupo Merequetengues Es de Urlingham Barrio vecino En el cual Yo Trabajo Doy clases En secundarios Primaria Jardines Los tres niveles Y también Me presento Con mis grupos Musicales Ahí muy seguido Entonces Es como Otro barrio Soy como un vecino Y demás La música Así constantemente Desde su creación Y su composición Hasta el momento De De Presentarla En la obra Evoluciona Ahora si Hay tiempos Hay tiempos De composición Hay tiempos De producción Y hay tiempos De ensayo En donde Bueno Uno Desde que la compone Va a mejorar Está todo Todo ese momento De producción Donde elegimos La tonalidad Donde probamos Arreglos Donde Probamos Distintos Tipos De De instrumentos Que acompañan A la obra Y a la canción Y a la escena Y después Llega un momento Donde Entonces Se solidifica Para que Tenga Un sustento Estático Para los ensayos Eso requiere De una De lo fijo Para que siempre Se ensaye lo mismo Es necesaria La evolución constante Pero en determinado momento Uno decide Bueno Hasta acá Por lo menos Para esta presentación Para la próxima presentación Tal vez Se profundice O se Vaya por otro lado Cuandoấp O que Raúl Espíritu Sigue Por eso Si bien cada canción y cada obra es generalmente de una composición preexistente que refleja un poco la obra, como es el caso, por ejemplo, del rock y de sumo muy presente en la obra. Hay algunas canciones que tal vez fueron compuestas por participantes de Merequetengues, como es, por ejemplo, El Pago de las Conchas y su Chacarera, Aire de Chacarera. ¡Eso, un momento! ¡Este es el pago de las conchas y así se va a llamar! Este pago se llamaba de las conchas, desde Paso Morales hasta allá. Esta tierra se llamaba la estanzuela, y hay molino y pulpería aunque les duela. Vamos, hablando desde la lírica, comenzando por ahí, tenemos la oportunidad, o la valiosísima presencia de Jorge, que no solo pertenece a la comisión histórica, donde recopila la información de todos estos años con la perspectiva del barrio, sino también se encarga de bocetar las letras. Una gran parte de las letras son de su autoría, y después le terminamos de dar forma colectivamente. Una anécdota, es como que pienso y se me viene una ráfaga y un algobión de anécdotas a la mente, pero bueno, voy a elegir contar un dato de color, que es que nosotros desde que presentamos, desde el primer año que presentamos, hacíamos como muestras de nuestra obra en proceso, algunas escenas, lo que teníamos y siempre llovía, era la fíjame, la que tengas presentaba y llovía. Entonces tengo el recuerdo incluso de haber presentado en lugares abiertos y que estemos nosotras con nuestros vestidos de inglesas embarrándolos y con los tacos y terminar totalmente embarradas. Y ese karma de la lluvia, que ya a esta altura yo creo que lo consideramos como si fuera nuestra suerte, también, porque aparte de nuestra identidad, nos acompañó hasta el estreno del año pasado. En noviembre, ese sábado, que fue la primera vez que pudimos estrenar nuestra obra completa, diluvió, diluvió. Pero después a la noche paró, pero al principio parecía que estaban todas las condiciones dadas para que hagamos una buena obra porque se caía el mundo abajo. Lo que puedo comentar y contarles es mi gran debut. El año pasado yo me incorporé al grupo de teatro comunitario Merequetengues y la verdad que en La Plata, que fue cuando presentamos tres escenas de la obra, me ha llegado a una muy linda sorpresa y fue una experiencia hermosa porque uno también, como músico, vive la obra desde un lugar partícipe y de un lugar espectador, ¿no? Como que uno les acompaña también desde lo musical y lo sonoro. Y la verdad que tenía una preocupación, cierta preocupación porque veía al grupo Merequetengues como muy contenedor, muy humano y un espacio hermoso en donde también entre vecines nos apoyamos, nos acompañamos, no deja de lado de tener todo este apoyo comunitario. Y la verdad que pensaba de que no estábamos realizando tal vez un trabajo o no nos estamos enfocando en lo técnico, en la producción artística en sí y la verdad que no solo se realizó una producción artística, un show hermoso donde el mensaje fue claro y emocionante y cómico y hubo una gran interpretación de parte de todes sino que también se mantenía esto hermoso, humano, que uno encuentra en lo que es el espacio del teatro comunitario. Así que me llevé una hermosa sorpresa ese día y hoy en día lo recuerdo como una sensación bastante vivia. En el mes de septiembre que fuimos a La Plata, era un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, estaba Nora Contiña, bueno, fuimos invitados por dos grupos de teatro comunitario que lo organizaban. Los del pasillo era un grupo y el otro el grupo de la sanidad. Participamos de una jornada de dos días, de sábado y domingo, y bueno, interactuamos, compartimos cenas, almuerzos, risas. Fue un espacio muy, muy lindo, muy emotivo. Hurlingan es para mí un distrito que es chico, pero a pesar de eso que tiene una gran movida cultural. Yo creo que muchas de las personas que activaban en espacios sociales y culturales de Hurlingan encontraron en Mereketengue un punto de confluencia. Muchas personas que se fueron acercando para actuar, o para hacer música, o para hacer escenografía, para hacer difusión, distintas formas de participación que encontraron en Mereketengue. Y yo creo que eso también se terminó de ver bastante reflejado el año pasado, cuando hicimos nuestras dos funciones en Hurling, en nuestro estreno de la obra. Fue muchísima gente a vernos, muchísima gente a vernos. Pero no solamente pasa por una cuestión de la cantidad de gente, sino también por el compromiso emocional que se sentía en el público para con el espectáculo. Yo creo que eso es, por un lado, por la empatía de la gente, con las personas que están viendo que están en escena y en el tras de escena, porque Hurlingan es un pueblo chico, nos conocemos todos. Pero aparte de eso, yo lo que creo que también hay es como, sin duda, mucha identidad. Hay una identificación con la historia que se está contando en la obra. Cuando terminaban las funciones, se acercaba un montón de gente a hablarnos, a felicitarnos, pero aparte de eso, a contarnos experiencias personales, o decirnos cómo veían reflejada la historia de su familia en tal escena o en tales personajes. Entonces yo creo que también la valoración de teatro comunitario dentro del barrio es la valoración de la posibilidad de reconstruir la historia propia y nuestras propias raíces como barrio, como distrito, esa posibilidad de verse reflejado. Y no solamente reflejado, sino que también lo que se cuenta en la obra claramente son justamente las experiencias personales de las personas, o sea, nuestras experiencias personales y las que nos fueron contando nuestros vecinos también. Entonces también está esa cuestión de sentirse protagonista, me parece, de nuestra propia historia. Y tendría que haber teatro comunitario en todas las localidades. Por ese intercambio que hablo yo de generaciones, de vivencias, es muy, muy enriquecedor. Al estar jubilada y sentirme fuera del entorno de la escuela, esto me llena de alegría. Esto me enriquece, me enriquece cotidianamente. Y bueno, ¿qué es para mí Merequetengues? Para responder esta pregunta lo que se me ocurre es contar a una percepción muy personal, hacer casi una confesión que mis compañeros saben perfectamente y es que a mí el nombre Merequetengue desde el principio no me gustaba, no me convencía. Como siempre pensé que el nombre de algo, de lo que sea, de un espacio, tiene que ser algo cargado de sentido identitario. Y la palabra Merequetengue a mí como no me decía nada, me parecía muy azarosa. Y hoy, después de un tiempo, hago otra lectura de las cosas. Siento como que en realidad el nombre Merequetengue es bastante representativo de lo que nosotros somos. Pero no porque seamos un grupo azaroso y desordenado, sino porque lo que siento en realidad es que Merequetengue es un espacio de libertad. Y el hecho de haber elegido una palabra como tan aleatoria, me parece que nos dio la oportunidad justamente de... como de poder inscribirle un sentido conjuntamente al grupo a lo que nosotros somos y a lo que es Merequetengues. Y yo creo realmente que es eso, es un resquicio de libertad que tiene este sistema como tantos otros resquicios que hay, pero sin duda nosotros somos un resquicio de libertad en el oeste. Es un lugar en donde UNE va y sabe que ahí se desnuda, se despoja de todos los prejuicios y de toda la carga que tiene este sistema y le entrega su corazón al otro. Yo creo que es un lugar en donde nos damos la oportunidad de hacer miles de cosas diferentes, de construir mil mundos diferentes. Y realmente creo que, no sé, yo, como cada uno de nosotros, le ha mostrado al grupo una parte de sí mismo que ni nuestros familiares ni nuestros amigos más íntimos conocen. Justamente por eso, porque es un lugar en donde uno se anima a hacer miles de cosas que en definitiva es lo que nosotros mismos somos. Eso para mí es Merequetengue. Es un lugar en donde somos libres. Y además de eso, y otra cosa que creo que es importante y que creo que es un poco lo que tienen todos los espacios de teatro comunitario, es que es la conjunción perfecta para mí el teatro comunitario entre lo que es la memoria histórica de un pueblo y la posibilidad de transformación. Esa reconstrucción y ese reconocimiento de nosotros mismos como parte de un pueblo, en un barrio del conurbano bonaerense, con todas sus contradicciones, en un país latinoamericano, en el medio de estas relaciones mundiales de centro-periferia que nosotros sabemos todo lo que implica. Bueno, ese reconocimiento de nosotros mismos como parte de ese pueblo y animarnos en ese marco, en ese contexto que llevamos con orgullo y con dignidad, animarnos a apostar a los lazos comunitarios. Bueno, y muchas gracias por el apoyo, por el espacio. Como siempre, visiten nuestras redes, Merequetengue, Teatro Comunitario Burlingam. Súmense, el espacio está abierto. No hace falta tener experiencia. Si la tienen, está buenísimo. Y bueno, la idea es seguir agrandando este espacio, seguir construyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!